Hola, pues miren, ahora vamos a hacer una salsa de mango con habanero. Yo voy a usar dos mangos, le voy a poner dos chiles habaneros, un diente de ajo, grandecito, la mitad de esta cebolla, pimienta, sal al gusto y unas dos cucharadas de vinagre de manzana. De aceite voy a usar como una cucharada. Bueno, empecemos. Voy a cortar el chile en mitades. La mitad de esta cebolla. Y el ajo. Lo voy a poner a freír en la cucharita de aceite. Vamos a hacer ahí todo a poco. La cucharadina. La cucharadina. La cucharadina. La cucharadina. La cucharadina. Vamos a poner a cremete. Vamos a poner un poco de pate. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya voy a pasar esto a la lenguadora Y aquí en esta misma cazuela voy a poner el mango Y aquí en la cazuela voy a poner la cazuela Y aquí en la cazuela voy a poner el mango Me he listo el mango Y aquí en la cazuela voy a poner el mango y media cucharita de pimienta y dos cucharadas soperas de vinagre y ya lo voy a sacar ya no tiene nada de líquido ya lo voy a pasar a la licuadora pues miren así quedó la salsa a pesar de que nada más tiene dos chilitos sabaneros se salió bien picosa pero sabrosa gracias